En materia cultural, esta semana fue noticia el otorgamiento del premio al mérito literario José Joaquín Palma 2024 al destacado escritor Omar Pada Soto. El lauro se entregó al poeta en reconocimiento a la valía de una obra que ha ido ganando en calidad durante sus 35 años de vida literaria. La entrega del premio fue colofón a una jornada de actividades en la que también se honró al bardo bayamés José Joaquín Palma, quien es autor del himno de Guatemala y títulos notables aún por visibilizar en la historia y el arte de las letras en Cuba. Creado en 2008, el premio al mérito literario José Joaquín Palma es el más importante galardón que otorga la filial de escritores de la UNIAC en Granma y es auspiciado por la Embajada de Guatemala en nuestro país. Omar Pada Soto ha sido galardonado en concursos provinciales de música y literatura. Ha integrado jurados provinciales y nacionales de literatura, música, artes plásticas y forma parte de consejos editoriales de la provincia. El conocido escritor, con 35 años de vida literaria, tiene publicados los libros Allí donde habitan los elfos, entre dos ciudades, Exabruptos y La amarga línea de la lluvia. Igualmente, sus textos aparecen en antologías cubanas y extranjeras, así como en numerosas publicaciones periódicas en nuestro país y otras latitudes.